En este vídeo voy a justificar la fórmula para calcular el volumen de un tetraedro partiendo de la descomposición de un paralelepípedo en seis tetraedros iguales. Ahí tenemos un paralelepípedo y fijémonos que si se corta el paralelepípedo por un plano transversal que pase por las diagonales de las caras inferior y superior, aparecen dos prismas de base triangular. Entonces uno de esos prismas de base triangular se puede descomponer a su vez en un tetraedro, que es el que marco de color azul, y en una cuña, que es lo que tenemos dibujado aquí. Pero bueno, esa cuña también se puede descomponer a su vez en dos tetraedros. Entonces tenemos un tetraedro y dos tetraedros en los que se descompone uno de los dos prismas de base triangular. Bien, por tanto, si el prisma triangular B, a uno lo he llamado B y al otro A, los dos son iguales, se descompone en tres tetraedros iguales, el prisma triangular A, que es igual al prisma triangular B, también se descompone en otros tantos iguales. Así pues, el paralepípedo P se descompone en dos por tres, seis tetraedros iguales. Con lo cual el volumen de uno de esos tetraedros es igual a una sexta parte del volumen del paralepípedo de partida. Bueno, recordemos ahora cómo se calcula, utilizando la geometría analítica, es decir, las operaciones propias del espacio afino Euclidio, cómo se calcula el volumen de un paralelepípedo, dados los vectores que están sobre cada una de las tres aristas. Entonces es el producto mixto, eso se llama producto mixto, producto mixto en valor absoluto, claro está, porque el volumen es una cantidad positiva, y de los vectores U, V y V doble. El producto mixto, recordemos que se define así, de esta manera, es el producto escalar de U con el producto vectorial de V por V doble. Esto se demuestra que es igual al valor del determinante, donde ponemos por filas las coordenadas de los vectores U, V y V doble. Bueno, entonces tenemos, por lo tanto, que el volumen de uno de los seis tetraedros, como es una sexta parte del volumen del paralelepípedo, es igual a un sexto del producto mixto de los vectores U, V y V doble. Este resultado se utiliza mucho en muchos problemas que aparecen en esta parte del curso. Bueno, espero que se haya entendido y hasta el próximo vídeo.